2 1 2 2 3 4 5 5 6 7 8 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 20 20 20 21 21 21 22 21 22 22 22 23 25 26 25 22 23 23 23 24 25 25 25 25 26 25 30 30 26 25 26 25 27 26 29 32 33 34 34 35 35 35 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.